¿Sabías qué? Este episodio es una precuela de novatos, episodio donde vimos al escuadrón dominó en la base Rishi. Aquí se explica el origen de los apodos de Heavy, Echo, Cut y cincos. El diseño de la armadura de entrenamiento clon se inspiró en un viejo equipo de fútbol de cuero. El comandante ordena activar el desafío de la ciudadela versión TH1138, es una referencia a la película con el mismo nombre. El diseño de los cuarteles de los clones se remonta a los conceptos desarrollados para Star Wars Ataque de los Clones del año 2000, que nunca fueron acabados. En el guión inicial describían a Brick como humano, pero al final, se inspiraron en la especie Sinitin, vista en la cantina de Mos Eisley en el episodio 4. Lo mismo pasó con Neles, que fue inspirado en la especie Arcona. Si el episodio pasado era una precuela de novatos, este es su secuela. En un momento dado, la acción debía fluir directamente después de los eventos de novatos, pero en su lugar, se movió más adelante en la línea de tiempo para darles a los soldados Echo y Cinco más experiencia. La nave tridente parecida a un calamar de Assash 23, vuelve a aparecer. Debutó por primera vez en la película Star Wars de Clone Wars. Cinco y Echo tienen calcomanías en su armadura conmemorando el sacrificio de Heavy en la luna de Ritchie. Es una ilustración de un cañón blaster rotatorio Z6, con las palabras por Heavy, escritas en Arovesh. El piloto Clone Broadside fue visto por última vez en el episodio de la primera temporada Sombra de Malevolencia. Este episodio representa la primera vez que el general Grievous se encuentra con a Sash Ventress cara a cara. El diseño de los aigas, o ballenas voladoras, fueron inspiradas en el arte conceptual de Ralph Maguire para el Imperio Contraataca. Aunque no se ve directamente en pantalla, el general Grievous llega a la superficie en medio de los escombros arrojados por los cruceros separatistas que orbitan. La serie se asegura de nuevo de que Anakin y Grievous no crucen sus caminos. Como se explica en el diálogo del episodio 3, ellos no se conocen hasta después de la muerte del conde Dooku. El diseño de los acuadroides permite que sus pies colapsen y funcionen como hélices. Este es un episodio precuela del primer episodio emitido, Emboscada, y de la trilogía de Ryloth. Aquí establece cómo el rey Katunko es convencido para conocer al maestro Yoda. El nombre del maestro Jedi, Dai, fue elegido deliberadamente para presagiar su destino sombrío. Su nombre completo, I'm gonna die, es un juego de palabras de I'm going to die. En español, voy a morir. El maestro Dai es un nicto, especie introducida por primera vez en el retorno del Jedi bajo las órdenes de Jabba the Hutt. En ataque de los clones se revela que no todos los nictos acabaron en los bajos fondos, ya que se pueden ver a varios nictos entre los caballeros Jedi en la arena de Geonosis. En este punto de las guerras clone, Lot-Dot sigue reclamando neutralidad en la guerra, a pesar de la deserción de Nut Gunray a la alianza separatista. Lot-Dot menciona el senado separatista, aunque este brazo político aún no se ve en la serie, tendrá un papel importante en futuros episodios. La naturaleza revoloteante de los toidarianos se repite a lo largo de su entorno, con mesas y edificios flotantes siendo comunes. El almirante Dow tiene un aspecto parecido a los extras británicos que fueron contratados en 1970 para la película de Star Wars. La nave que usa Bell Organ en este episodio es la Tantibi 4, la misma que fue vista en Rogue One y capturada en Una Nueva Esperanza. Caerman Papanoida está basada en George Lucas, que hizo su cameo con esta apariencia en el episodio 3. Chi Igui, Chi Amanui e Ion Papanoida están basados en los hijos de George Lucas, Katie, Amanda y Jet Lucas. Aunque no fue técnicamente visitado en el transcurso del episodio, aparecen imágenes de Pantora durante la narración de los noticiarios. Se puede ver a Enbo y a Sugi dentro del palacio de Java de Hot. Grido, cazar recompensas que amenaza a Han Solo en Una Nueva Esperanza, toma un rol importante en el episodio. Se hace saber que los rhodianos tienen sangre verde. Los aliens con aspecto de faraón son Mugans. El diseño cubista prevalece a lo largo de Mandalore. Incluso, su comida tiene forma de cubo. Las botellas de té dicen bebida ardez. Originalmente, Obi-Wan iba a pedir esta bebida en la cafetería de Dex, pero al final fue cambiado por Zumo de Yawa. Los guardias de la prisión mandaloriana tienen el mismo diseño de la policía de Mandalore, pero con colores más oscuros y en su hombro se puede leer en defensa de Mandalore con el tipo de letra desarrollado para las pantallas del Esclavo 1 en el episodio 2. Ahsoka se encuentra enfrente de un gráfico que representa crímenes relacionados con la corrupción de Mandalore. El Parque de la Paz, que fue visto en la segunda temporada, está limpio, pero aún en ruinas tras el ataque terrorista de la Guardia de la Muerte. Maestro Jedi es la forma apropiada para dirigirse a un Jedi de cualquier rango, incluso a un Padawan, por alguien que no es Jedi. El maquillaje en los ojos de Aura Zing es un homenaje a Darill Hanna de Blade Runner. Las visiones de Ahsoka tienen el mismo efecto distorsionado que las visiones de Anakin del episodio 3. Originalmente, Ahsoka iba a visitar a Boba Fett a la prisión para preguntarle sobre Aura Zing. Los cascos de los guardias alderianos son muy parecidos al de los soldados de Leia a bordo de la Tantibi 4. El vendedor de fruta que estafa a C-3PO se llama Drugan. Según el guión, es un crambroano. El droide torturador que trabaja para Vayne fue basado en 8D-8, droide visto en el palacio de Java en el Retorno del Jedi. C-3PO menciona que anteriormente era el droide de protocolo para un jefe negociador del sistema Manacron. Esto respalda que Anakin, con 9 años de edad, no construyó a C-3PO desde cero, sino que más bien reconstruyó un droide anterior que tenía asignaciones de protocolo previas. Con eso sabemos que C-3PO tendría más de 100 años en tiempos de una nueva esperanza. El droide panadero es interpretado por Dove Goldman del programa de televisión Ace of Cakes. El programa Food Network previamente había basado un episodio completo en la creación de un pastel R2-D2 para la fiesta de clausura de la segunda temporada de Clone Wars. El personaje de Quillan Boss es conocido por muchos fans de Star Wars, a partir de su aparición en los cómics publicados por Dark Horse Comics. El diseño de Boss se deriva de un extra de fondo visto en Mos Espa en Star Wars La Amenaza Fantasma. Dark Horse aplicó este diseño a un nuevo personaje presentado en los cómics de Star Wars Republic, Quillan Boss. Josh Lucas se interesó tanto en la apariencia y personalidad de Quillan que lo incluyó en el guión de Star Wars La Venganza de los Sith. Obi-Wan Kenobi menciona a un maestro Boss y había un plan para incluirlo en Kaishik durante la secuencia de la Orden 66. Una de las fuentes de inspiración para la enorme mama de Hutt fue Pearl, el vampiro beso en Blade. El número de baile del episodio fue inspirado en la escena de apertura de Indiana Jones El Templo de la Muerte. Marlo The Hutt usa un tope shareliano, una pequeña criatura que vive sobre su cabeza dándole la apariencia de tener cabello. En este episodio revela nuevos modelos para varios de los personajes principales, incluidas las actualizaciones de Ahsoka Tano siendo más mayor y a Anakin Skywalker con ropa nueva. Lo Dot dice que Kursan no ha sido atacado directamente en más de mil años, lo que coincide cronológicamente con la última guerra entre Sith y Jedi en esa época. La nave que toma Padme y Ahsoka para ir a Raxus es un cargador Gozanti, visto en los episodios 1 y 2. Es el mismo modelo que usan los imperiales en Star Wars Rebels. Se dice que los generadores de energía están en el nivel 5-0-0-0, supuestamente a 5.000 niveles debajo de la superficie de Kursan. Chattai Yoki es un alienígena Cellcat, una especie que apareció por primera vez en el videojuego de 2003 Caballeros de la Antigua República. Establecida como una especie acuática, la armadura de pecho de Yoki mantiene su piel húmeda. Este episodio confirma lo que muchos han sospechado. La mayoría de las elaboradas cofias de Padme son pelucas ya preparadas en sus tocados. El personaje de Asash Ventress nació de un arte conceptual por Dermon Power para el ataque de los clones. El traje que lleva Asash en este episodio está sacado directamente de ese arte conceptual y de sus primeras apariciones del universo expandido. Otro concepto del universo expandido es el planeta Dadomir y sus hermanas de la noche. El aspecto de la madre Talzin deriva de un arte conceptual de una bruja así desarrollada por Ian McKay para el episodio 1. Ella iba a ser la villana principal antes de Darth Maul. En este episodio vemos el regreso del caza estelar geonocéano como el vehículo de Asash. Originalmente fue diseñado para la microserie Clone Wars. Obi-Wan hace su debut en este episodio con su nuevo modelo de la tercera temporada. Hace mucho, presuntamente cuando aún era Jedi, Doku ayudó a la madre Talzin. Talzin ofrece a Doku una bebida rejuvenecedora de raíz negra. Los fanáticos de Willow recordarán que la raíz negra te pone pelo en el pecho. Cuando apareció Maul, sus patrones de rayas llamativas fueron rápidamente asumidos como un ejemplo de herencia a Sith por muchos artistas y escritores. No son exclusivos ni derivados de los Sith, sino que son marcas de un guerrero. La armadura de Savage está basada en la armadura romana. De acuerdo con el arte conceptual, la lanza de Savage puede disparar su punta. Los soldados que escoltan el cuerpo de Halsey al templo Jedi son los cuatro comandos de la república creados para el videojuego de LucasArts en 2005. Los Jedi conocen el nombre de Darth Maul, lo que sugiere que los nemoidianos que arrestaron al final de la amenaza fantasma lo hayan revelado. Cuando Doku se cierne sobre Savage después de vencerla en un duelo de sables de luz, sostiene los dos sables en una formación de tijera. Irónicamente, así es como Doku encuentra su final en la venganza de los Sith. Esta triología de episodios se sumerge en los conceptos de la fuerza y la antigua profecía Jedi como nunca antes, y representa una exploración inusualmente profunda dirigida directamente por Josh Lucas de algunos conceptos más importantes de la saga. Aunque indudablemente habrá dudas sobre cuánto se puede experimentar en el reino de Mortis como real, las respuestas dependerán de tu propio punto de vista. El monolito de Mortis tiene más de 5 kilómetros de alto, ancho y profundo. En este episodio tenemos de regreso a Liam Neeson como Qui-Gon Jinn y a Pernil August como Shmi Skywalker. Sam Witwerp, quien interpretó a Starkiller y Darth Maul y al emperador, le pone la voz al hijo y a Adriani Wilkinson, quien interpretó a Maris Blood, le pone la voz a la hija. El altar de Mortis es idéntico al altar de Malachor de Star Wars Rebels. La Catedral del Hijo está inspirada en la torre Orthanc del Señor de los Anillos. La torre en sí se parece al bastón de Saruman, quien fue interpretado por Christopher Lee, quien también dio vida al conde Dooku en las películas. Los Spiders fueron inspirados en artes conceptuales del retorno del Jedi. Parte del diseño del episodio fue tomado de los primeros diseños de Ralph McQuarrie para los niveles subterráneos del palacio imperial donde Luke se enfrentaría al emperador en las profundidades de Cursan en el retorno del Jedi. Oculta en las constelaciones grabadas en el monasterio del padre, hay un lobo, animal favorita de Dave Filoni. Al principio iba a haber una parte donde el hijo hablaba con Darth Bane y Darth Revan, pero solo llegó al diseño. Ossi Sobek es un findiano, una especie alienígena que se originó en el universo expandido. Cuando el modelo de animación de K2-B4 fue creado, los Lakers ganaron el campeonato, así que usaron el número 24 de Kobe Bryant y sus iniciales para crear el nombre del droide. Evan Piel es un maestro Jedi visto por primera vez en la amenaza fantasma. Su baja estatura y sus largas orejas hicieron que muchos fans especularan que estaba relacionado con la especie de Yoda, pero Piel es una especie distinta, un Lannik. Para diferenciar las condiciones infernales de Lola Sayu del planeta de lava Mustafar, sus ríos fundidos tienen un color amarillo brillante para sugerir azufre. Dado como huelen los depósitos sulfurosos, es comprensible que Tarkin y Anakin se tapen la nariz. El comandante Cody hace un movimiento muy parecido al de uno de sus soldados en Utapau durante el episodio 3. En el universo expandido, Piel sobrevive a las guerras clon, pero luego es asesinado en los primeros días del imperio. Originalmente, Tarkin iba a matar a sangre fría a Ossie estando este desarmado, haciendo que los Jedi cuestionaran su honor. Este episodio está inspirado en el cuento El juego más peligroso, por Richard Connell. En nombre de la especie Trandoshano se estableció en un libro de Roll de 1989, que también reveló que la caza mayor era común en su cultura. Cuando Chewbacca dice que su casa está muy cerca, no bromea. De acuerdo con el universo expandido, Kashyyyk y Trandoshan están en el mismo sistema. En el pabellón de caza Trandoshano se puede ver todos estos trofeos. Y eso ha sido todo, gracias por ver. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más Star Wars. May the Force be with you, always.